Son secretos de novelas Hola mis soles, ¿cómo les va? Muy buen lunes a ponerle el pecho día lunes Y que acá estoy, parada, mionomástico, cumpliendo años Ya me encantan el feliz cumpleaños A ustedes, pata sucia Ahí está, ni la turca, la turca sí que cumpla Tiene miedo, la turca que me abandonó Por suerte vino hoy, ¿para qué? Para festejar mi cumpleaños Y qué mejor que estar acá festejando con ustedes Acompañándonos en esta tarde de novelas en esto Que se llama Secretos de novelas Donde yo te cuento todos los secretos, los detalles y los adelantos De las diferentes novelas de la pantalla de Canal 9 Acordate que me podés seguir en nuestra cuenta de Twitter Arroba novela C9 Arroba novela C9 Hay más detalles, más adelantos Ahí hoy estoy con todo Qué lindo, me encanta estar trabajando el día de mi cumpleaños Y ahora te voy a dar los adelantos de la novela que abre la tarde de Canal 9 Por siempre, mi amor Qué capítulo tenemos Mamá, Dios santo Isabel le pidió a Aranza que la llevara al sanatorio Se sentía mal y tuvieron un accidente E Isabel va a llegar inconsciente al sanatorio Tenemos a María que huye de la policía Así, te lo juro, la cor Exactamente, ese era el sonido que quería Hoy tengo todo lo que quiero Porque en mi cumpleaños patas sucias se están portando Ay, mirá lo que me trajeron Ay, me trajeron regalos No los puedo creer Ay, mirá vos, me quedé en la mitad del adelanto Ay, cuánto paquete Me ha sacado una anécdota que contaba mi abuela Que decía que el paquete más grande agarraron los hermanos Y había un ladrillo Esto debe tener seguro los pesados Esto pusieron un ladrillo Sí, sí Tipo el Guarnes Claro, como implosión Después de esto me voy a encargar Ojo, eh Que yo sé muy bien Muy bien dónde poner eso Abajo de qué silla ponerlo Bueno, y ahora sí seguimos Les decía que a Marianela la está persiguiendo Mordiéndole los talones La policía Y por último Que hablamos de Marianela Lo tenemos a Daniel Que está súper enamorado de Marianela Y el chico se entera que está viviendo con el Borla Sí, ese Sí, va a prestarse como una confusión Va a creer que ese es la pareja No, no siempre uno puede estar bajo un mismo techo Y no convivir con la persona con la que está viviendo Pero bueno Tenemos un poquito de todo Pero un gran capítulo Porque la tenemos a Isabel y Aranza Que están accidentadas Isabel no se olviden que está embarazada Tenía unas contracciones Y ahora Pim, pum, paz Derecho para el sanatorio Era así Día de mi cumpleaños Te voy a dar el primer consejito de esta tarde Una novedad mundial Contra pie ojo cilindro Zona libre La única loción para chicos de 2 a 12 años Con fármaca Bill revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente No ataca a los piojos Sino simplemente los a oe Elimina rápidamente En una sola aplicación Mira Zona libre no tiene olor No arde No daña el pelo Y puede utilizarse tantas veces como quieras Y como no necesitas peine fino Es rápido Y tus chicos no sufren Zona libre es seguro Y 100% efectivo Acordate Con el rojo se van Con el verde no vuelven Y con el azul Ni se acercan Y desde ahora También encontra Zona libre En todas las farmacias de Uruguay Me siento Mirta Legrán En 50 kilates Te lo juro Siempre me tiran acá Las patas sucias En el medio del decorado Y que haga lo que pueda Y ahora resulta que Como es mi cumpleaños Me andan persiguiendo Con un farol Para que salga divina Para que tenga luz divina Todo divino Si saben muy bien Por eso se ríen Mirá Mientras van acomodando Como si no hubiesen tenido tiempo Bueno basta Día de mi cumpleaños Quedate ahí Y vamos a compartir La tarde de novela Esta tarde que recién comienza Tomate unos ricos mates Yo vuelvo en un ratito Con más Secretos de novelas Secretos de novelas Y calla corazón No le digas Cuanto adoro este sufrir Son secretos de novelas Si ya llegué otra vez Lunes 19 de enero La criatura esta Nació Así que estoy cumpliendo años Hoy estoy con todo Y te voy a contar Más secreto Que de costumbre Claro Total que me van a decir Olvidate Las patas azules Habían todos distraídas ¿Se acuerdan del año pasado? Que cayó domingo Ahí le hice el reportaje A mi mami Con tor... Nada Ni una tortita Si ustedes Están del otro lado De la pantalla Yo sé que estás viendo La novela Pero andate horneando Una torta Y me la traes acá Cuando a finales A la tarde Si me tienen tipo Esclava Ni en el cumpleaños Me dejan tranquila Esta gente Y ahora sí Los adelantos De la mal querida Esteban Ayer tuvimos una conversación Con mi hijo Y me hizo Así Por alguien Con este Se va Héctor Que tiene una conversación Con Esteban Con el puño Llenos de verdades Llenos los dos puños Llenos de verdades Sí, sí Le dice Pero para Si vos te preocupás Más por Acacia Que por Cristina Que es tu mujer Que le contestará Esteban Que capítulo Porque después La tenemos a Alejandra Que le va a preguntar A Acacia A su mejor amiga A su confidente A vos ¿Qué te está pasando Con Esteban? ¿Qué va a contestar La chiquilina? Y después Esteban Que bueno Le dice a Cristina No estuve así como Pensando No presionado No Pero así como Que lo tuve Pedro Ay, qué día tenemos hoy Cantame feliz cumpleaños Vos también ¿A quién le hablas? Si no hay nadie Pues no importa ¡Apareos! ¡Cau! ¡Segúple! Esteban Gracias, gracias Ay, ¿se acuerdan Cuando me hablaban Me hablaban Me hablaban En el toro Que me hablaban Me hablaban Me decía No, veniste De la cámara secreta Todo No tenemos a abre Esto No hay Pues no importa Entonces le decía Que Esteban Dice No hay ninguna presión Nada, Cristina Pero mejor que me vaya Así que agarra sus petates Y parece que se nos va De la hacienda Quédate ahí Estamos festejando Hoy estoy de cumple Vuelvo en un ratito Con más Secretos de novelas Secretos de novelas Y calla corazón No le digas Cuánto adoro Este sufrir Son secretos De novelas Y en este día De cumpleaños Porque estoy cumpliendo años Ahora me toca dar Ay, estos adelantos De esta novela Que a vos y a mí Nos robó el corazón Lo que la vida me robó Qué capítulo Dios mío Ay, está pasando de todo Y encima se viene una noticia No, no, no te puedo No, es mi cumpleaños Pero tampoco puedo No, porque si no Aquellos van a venir acá A la sillita Y yo, viste Que estoy absolutamente Atornillada Claro, no, no Por las dudas Pero qué capítulo Pero te voy a crear Un suspenso Porque tenemos Un capítulo increíble Lo que la vida me robó Y ni te digo La noticia Que se va a venir Dentro de Muy, pero muy poquito Otro consejito De esta tarde De cumpleaños Por las noches Siente calambra Los pies o las piernas Llegó a la Argentina La solución Arto Stop Calambres Mira El 70% De los adultos Mayores de 50 Siente calambres nocturnos Habitualmente Estos espasmos musculares Se deben A la insuficiencia De ciertos minerales Y vitaminas Arto Stop Calambres Un extracto natural De banana Magnesio Calcio Potasio Y vitaminas E Brinda diariamente El complejo necesario Para no sufrirlos Se prepara Como un rico jugo Y vienen sobrecitos Que podés comprar De uno Cuando lo necesites Acordate Para tus calambres Arto Stop Calambres Y para calmar tu dolor Arto Stop Té Caliente De venta exclusiva En farmacias Y ahora si Los adelantos María Que la amenaza Graciela Le dice Yo le voy a decir Alejandro Como murió En realidad Su papá El señor Benjamín Almonte Chan otra vez ¿Qué te parece? Mi amor Si esa muerte dio Punta pie A toda la novela Así recibió La herencia Alejandro Se enteró Que era El hijo ilegítimo De ese hombre Ahora parece Que no murió De causas naturales Que alguien Le hizo algo Graciela Tiene que ver Por eso María la amenaza Mmm Cuántas intrigas En esta novela Y después Tenemos a Alejandro Que está de visita En la casa De finita Vieron que Vieron que Josefina Ahora Ha dado un vuelco Su personaje Después que pasó Por la Argentina Viste que pasas acá Y no salís igual De este país Vino acá a la Argentina Y finita salió gruesa Finita Finita Josefina Salió así Divina Además de divina Es el paño De lágrimas Es el hombro En el cual Alejandro Se apoya Y llora Y llora Está ahí en la casa De finita Y de repente Llega José Luis Pedro Llegó José Luis Dios mío Se enterará Que ahí Su archienemigo Está en la misma casa Suspenso Por Dios Ay Tengo que liberar Sí Hoy es mi cumpleaños Hoy me toca liberar No me importa nada Me tienen que bancar Se terminó Los patas sucias Se callan Ahí está Sí Me chifla el moño No me hagas Sí Por Dios La tarde todavía No terminó Quédate ahí Día de mi cumpleaños No me podés abandonar Se lo pido Por favor Quédate Que seguimos festejando Con esta tarde de novelas Acá en la pantalla De Canal 9 Vuelvo en un ratito Con más Secretos de novelas Novelas Y calla corazón No le digas Cuánto adoro Este sufrir Que transita Del engaño Al día